Hola amigos y amigas de Sin Rodeos, bienvenidos a la programación de esta oportunidad en el programa juvenil que Unión Radio les ofrece, todos los miércoles en vivo a las 7 de la noche. Hoy el tema es la vida pasada, la vida vieja y sus consecuencias. Yo sé que muchos quisiéramos que nuestra vida tuviera borrón y cuenta nueva, pero ¿será lo que Dios desea para nosotros? ¿Será esta la mejor solución para cada uno de nosotros? Averigüémoslo hoy con nuestros dos invitados, el Pastor Yarros Guzmán y la psicóloga clínica Lidia González de Norato. Acompáñenme y compartan este programa con sus amigos y amigas para que ellos también lo puedan escuchar. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. La vida vieja y sus consecuencias. Y ya tengo por acá a nuestros queridos invitados que no fallan y no faltan en Sin Rodeos. Bienvenido Pastor Yarros, bienvenida psicóloga Lidia. ¿Cómo están hoy en Sin Rodeos? Bien, un gusto saludarles. Contentos nuevamente de estar en un programa más de Sin Rodeos. Así que un saludo para todos y un gusto de verles. Igualmente Pastor Lidia, ¿cómo estás hoy? Muy feliz de estar nuevamente también con ustedes. Como siempre es hermoso poder estar aprendiendo con ustedes y que ustedes estén allá dispuestos a aprender, pero sobre todo hacer cambios si es necesario. Bien, el programa de hoy de hecho nos invita justo a eso, hacer cambios. Habla acerca de la vida pasada y yo lo veo más como una esperanza. Para aquellas personas que hicieron algo en el pasado y de repente nos arrepentimos, creemos que es necesario un cambio, este programa es para ti. Así que hablemos sobre eso, pero las consecuencias que también nos llegan a dejar. ¿Es normal que nosotros lleguemos a sentir culpa por nuestras decisiones en el pasado? Me gustaría que ambos lo respondieran. Pastor. Sí, yo creo que la culpa es un, vamos a llamarle de esa manera, es un sentir que todos los seres humanos en algún momento de la vida lo hemos pasado por diferentes circunstancias. Cuando consideramos que algo que ha ocurrido, hemos sido responsables de ello y eso nos genera un sentimiento de culpa y que esa situación que nosotros consideramos que fuimos responsables, hubo consecuencias y afectaron a alguien, da un sentimiento de culpa. Es humano, creo yo, y válido, ¿no? O sea, yo creo que es más preocupante si no nos diera ese sentimiento de culpa después de hacer algo incorrecto o inmoral. Hay dos tipos de culpa. Una es la sana adaptativa y la otra es la patológica no adaptativa. ¿Qué significa esto? Yo siento culpa porque lo traté mal y voy a cambiar mi conducta y entonces ya me adapto al ambiente porque ya hice las cosas correctamente. No me genera ningún malestar, al contrario, me genera una, volverme a educar, reestructurarme de diferente forma. La patológica en algún momento es aquella que me genera un sentimiento de culpa ya patológico que necesito el acompañamiento. Porque vivir con un sentimiento de culpa todo el tiempo por lo que hago, por lo que digo, por lo que hice, me puede generar ansiedad y depresión. Entonces estos dos tipos de culpa debemos de aprender a conocerlos. ¿Por qué? O sea, si un niño sin querer bota agua, va a sentir culpa, pero lo limpia y le enseño que no pasa nada, el niño se adapta y la próxima vez que le pase, ¿qué va a hacer? Él va a traer su pañito, va a limpiar y listo, no pasa nada. Pero si constantemente mamá le replica, no, no lo tenías que hacer, pero ¿por qué lo hiciste? Genera un sentimiento de culpa muy fuerte en el niño y puede llegar a ser patológico y va a poder vivir una ansiedad por temor a cometer errores. Es decir, lo que mencionaba Gaby, de que es normal, es normal sentir, tener ese sentimiento de culpa, pero también hay que saber manejarlo según entiendo lo que está mencionando, ¿no? Hay algo negativo y algo positivo. Exactamente. Es como el miedo cuando tú eres muy fan del miedo, o te hunde o te impulsa, es lo mismo, la culpa o te transforma o te hunde. O te hunde, exactamente. Y bueno, yo creo que igual y es fácil irlo detectando si en caso, porque en ese momento se supone que yo tengo un cambio, si decido que mi culpa me ayude a crecer y entendería que si es todo lo contrario y me sigo hundiendo, me siento más miserable, ahí ya puedo reconocer que hay un problema con cómo me estoy sintiendo yo. Y es que ese pequeño sentimiento de culpa, si va creciendo, vas a vivir en la vida sintiéndote culpable de todo. Y hay personas que pasan viviendo sintiéndose culpable de todo. Inclusive vine tarde, fue por mi culpa que se atrasó y paso todo el día con el sentimiento de culpa. Veo el programa, el programa salió horrible, fue por mi culpa, es que no me preparé. Vivo con el sentimiento de culpa por todo lo que pasa, es mi culpa. Aunque no fuese así. Ok, y ahora que estás hablando tú, Lidia, ¿cómo se puede trabajar con personas que sienten culpa o remordimiento por acciones cometidas en el pasado y que afectan su bienestar presente? De primero debo identificar, y es que debo ser bien consciente, si este sentimiento de culpa es adaptativa, si sencillamente yo lo puedo trabajar. O en algún momento este sentimiento de culpa y remordimiento, si me quita la paz, ¿a qué nos referimos con esto? Pensamientos intrusivos, pensamientos automáticos, pensamientos negativos, que están fastidiándote porque literalmente eso es lo que hacen. Están, da de darle a tu mente, da de darle a tu mente, es que tú tuviste la culpa, es que tú tuviste la culpa, tienes que hacer algo. Cuando ya se vuelve patológico, entonces sí entra en algún momento, trabajarlo en terapia. ¿Qué se trabaja? Terapia cognitivo-conductual, manejar tus pensamientos para poder manejar la culpa, para llegar a una palabra maravillosa que en algún momento también la trabajamos aquí, el perdón. Y tal vez ahí me llama la atención algo licenciada, es que, bueno, el tener sentimiento de culpa es una reacción normal del ser humano, solo que debe saberla manejar como se mencionó hace un momento. Yo siempre he notado que los extremos son malos, es decir, un extremo del sentimiento de culpa es creer que todo es mi culpa, como usted mencionaba, es ya algo patológico, ya algo patológico. Pero también el otro extremo es considerar que nada es mi culpa, que todo pasa por otra persona. Como no tomar responsabilidad en mis acciones. Exactamente, los extremos son malos. Entonces, un sentir de culpa equilibrado es importante, la Biblia menciona acerca de ello, creo que también es como nuestro termómetro, porque saber que cuando nos hemos equivocado, cómo volver al rumbo. Así que es importante también ello, ¿no? Sí, y ahora que usted está en el uso de la palabra, pastor, ¿cuál sería el papel del arrepentimiento y confesión en el proceso de dejar atrás la vida vieja y abrazar la nueva en Cristo? Porque yo sé que justo en la juventud es cuando nos gusta experimentar de todo y por experimentar de todo nos vamos de boca, nos tropezamos, nos lastimamos y decimos ya no quiero esto, quiero regresar, pero el regreso se ve un poco complicado. ¿Cómo podemos trabajar o abordar el arrepentimiento sin sentir justo la culpa de no merezco estar cerca de Jesús, Él no me va a perdonar, si mis amigos o mi familia no me perdonan, cómo es que Jesús sí? Esos pensamientos, ¿cómo se combaten? Bueno, el sentimiento de culpa, el Espíritu Santo trabaja a través de ello con un propósito, no para hundir a la persona, sino para sacar a la persona de la situación de la cual es culpable. Incluso esclavo, ¿no? Sí, podríamos llamarlo de esa manera. De hecho, la Sagrada Escritura nos muestra parámetros. Déjenme poner un ejemplo gráfico. Voy a tomar lo que menciona la licenciada, que se puede volver patológico si no es bien manejado. Cuando puso el ejemplo de que un niño, digamos, bota algo, se derrama agua, quebró el vaso, echó agua y se le cayó y le dice, mira, no pasa nada, es un error, está manejando la situación. No siempre debe decirle que es un error también, porque si no, después también puede prender la persona y decir, ah, no importa que lo esté botando a cada rato. Creo que hay un equilibrio, ¿verdad? Es decir, ok, te equivocaste, fue por imprudencia, pero tranquilo, ten confianza, puedes manejarlo, ¿verdad? Pero, este, ¿qué pasa si vuelve a ocurrir? ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir? ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir? Claro, debo... Y ya sabiendo qué va a suceder. ¿Qué va a suceder? Entonces, ahí es donde hay que enseñarle a prever, ah, mira, no pasa nada, siéntete con confianza, pero ¿crees que se pudo haber evitado? Sí. ¿Cómo crees que se pudo haber evitado? Ah, pues bueno, ser más, este, ¿qué? Controlador de mis movimientos, estar más atento. Ah, bueno, te pasó porque estabas haciendo dos cosas a la vez, estabas haciendo algo y pensando en otra cosa, por eso se cayó. O sea, no reprimo, pero tampoco paso por alto, sino voy instruyendo. La Biblia no reprime, sino nos va dando, este, lineamientos, que si violamos esos lineamientos, pues obviamente habrá un sentir de culpa donde obrará el Espíritu Santo y nos hará sentir incómodos. ¿Para reprimirnos? No, para reenfocarnos, reorientarnos. Ahí es donde viene un punto importante. Cuando el Espíritu Santo obra en la vida y nos hace sentir incómodos o nos da ese sentimiento de culpa por algo, no es para hundirnos, sino que su amor está provocando en nosotros un arrepentimiento y ahí es donde viene la confesión. Y la confesión traerá perdón. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que no hay que tener temor de decir, por ese sentimiento de culpa ya no puedo regresar, ya no puedo volver o no puedo volver a Dios. Y la licenciada mencionaba ese factor. El sentimiento de culpa también tiene relación con el perdón, mencionó. Y en la Biblia lo menciona de esa manera. El sentimiento de culpa, el Espíritu Santo provoca el arrepentimiento, viene la confesión y por supuesto viene el perdón. Y el perdón significa restauración. Y es una oportunidad para todos y es una oportunidad que yo entiendo, o sea, no es una excusa para ni decir, hagamos lo que queramos cuando podamos, sino más bien la esperanza de saber que las veces que nos equivoquemos, el Espíritu Santo siempre se va a preocupar porque nosotros encontramos el camino de nuevo. Y recorrerlo, yo sé que puede llegar a dar mucho miedo el juicio, puede llegar a dar mucho miedo el que dirán, pero es muy necesario que lo caminemos de regreso a Jesús. Así que esperamos que si alguien está escuchando este programa y está debatiéndose mental, emocional y espiritualmente, creo que hoy podemos darle la seguridad de que Jesús los está esperando. Ahora, licenciada, me gustaría que usted nos compartiera algunas herramientas que podrían existir para ayudar a las personas a identificar y modificar tal vez sus creencias autodestructivas arraigadas en experiencias pasadas. Qué pregunta, ¿verdad? Sí, porque hace un momento estábamos hablando de reconstruirnos, ¿verdad? Exactamente, reestructurarnos. Reestructurarnos. Hay conceptos, Gaby, perdón, no es la respuesta, pero como para ampliar esa pregunta porque es muy profunda realmente. Hay conceptos que como seres humanos nos manejamos y que muchas veces esos conceptos nos están dañando y no nos dejan ser libres, ¿verdad? Sí. Pero las herramientas, creo que la licenciada no las puede compartir. Y hablando de conceptos, también me gusta mucho esta idea de construir, porque creemos que entre más construcción mejor, pero no nos damos cuenta de cómo, con qué material estamos construyendo. Probablemente nada sólido. Entonces, ¿cómo logramos precisamente eso de construir para poder construir de nuevo? Y es que la reconstrucción cerebral, ustedes, es tan maravillosa, porque en lo que estaba hablando el pastor, él estaba hablando del método psicológico. Y les voy a explicar por qué. Cuando hay un sentimiento de culpa por cosas pasadas y no nos atrevemos a hablarlo, eso, Dios mío, es algo tan difícil de lidiarlo, porque hay personas, incluso de la tercera edad, que, ay, yo tuve la bendición, tuvimos una jornada hace muy poco tiempo y llegó alguien muy grande, una de la tercera edad, callándose algo que no se había atrevido a hablarle a nadie. Imagínense. ¿Cuánto edad? Sí, imagínense vivir. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo con esa culpa? Y que alguien más te diga, no, no era tu culpa. No era tu culpa. Y por mucho tiempo cargó con él. Exactamente. O sea, venir a estructurar eso conlleva al que alguien te lleve de la mano y te acompañe, pero sobre todo, el primer paso que debe dar un ser humano era lo que mencionaba el pastor, confesar, hablarlo. Está aquí, está latente y a veces es muy mío y no me atrevo a decirlo. Pero en el momento en que yo lo hablo y soy valiente para poderlo hablar, puedo inclusive darme cuenta cuando lo exteriorizo que ya no se oye igual que cuando lo tenía aquí. Se oye distinto y cuando alguien más lo refuerza y dice no, pues no iba por ahí, te das cuenta de que hay otro camino y puedes utilizar otras herramientas. Una de las herramientas que en algún momento hemos hablado es la auto evaluación. La auto evaluación no significa que yo voy a hacer un check de todo lo bueno que yo estoy haciendo. Significa que yo tenga el poder de venir y decir, pastor, mire cómo ha estado, cómo me ha visto, cómo lo he tratado, cómo ha visto que trato a mis pacientes. Y el pastor, ah, mire, fíjese que yo siento que usted está haciendo esto, esto. Y tener la madurez de venir y decir, ok, sí, tiene razón el pastor, tengo que modificar algo, algo está pasando. En Alcohólicos Anamnimo se menciona la tribu, la tribu somos todos los que estamos alrededor, la tribu te va a decir, cuando las personas se te alejan, cuando las personas ya no se te acercan o cuando ya no confían en ti, tienes que ver las señales. Hay algo que no estás haciendo bien, algo está pasando y créanme que la culpa genera en uno mismo que uno es una mala persona y uno puede alejarse de las personas por ese mismo sentimiento de culpa. Entonces hay mucho que trabajar en terapia y es mucho más profundo y pues no puedo darte herramientas porque lo que el pastor en algún momento yo podría decirle puede ayudarle, pero no le puede ayudar a Gaby. A Gaby le pueden ayudar otras cosas, pero que sí podemos hacer, uno, tener el valor de hablarlo, de reconocerlo, buscar ayuda y cuando ya tengas eso encaminado, perdonarte, perdonar y perdonarte, que creo que eso va a dar como el plus para que tú puedas quitar todas las culpas. Y puedas hacerte responsable de ti y de los demás. Y algo interesante, diríamos que la herramienta clave es el dialogar, ¿verdad? Hablarlo. En relación con lo espiritual, dialogarlo con Dios, hablarlo. En el Salmo 32, verso 3, David tuvo una experiencia en la que tenía un grande sentimiento de culpa. ¿Por qué había sido originado ese sentimiento de culpa? Uno, porque había adulterado. Dos, porque había mentido. Tres, porque había asesinado. O sea, son cosas bien fuertes. Tenía razones. Pero noten que en su experiencia dice, mientras callé, es decir, mientras guardé silencio, mientras hubo algo como un fuego que le consumía por dentro, el sentimiento de culpa. Muchas personas, quizás, por olvidar eso, olvidarlo, y tal vez voy a contradecirme, pareciera que me contradigo. Sí hay que olvidar el pasado, pero, o tal vez no es la frase correcta, sí debo manejar el pasado. Debo manejar el pasado de una manera correcta, y la manera correcta de manejarlo, cuando me he equivocado, David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, me estaba consumiendo por dentro, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, aquella persona feliz que podía haber sido, el sentimiento de culpa puede hundirnos, ¿no? La licencia mencionaba que nos puede hacer separarnos de los demás, distanciarnos, pero luego dice, mi pecado te declaré. Es decir, hay que reconocer realmente cuando algo no lo he hecho bien. La autoevaluación me puede ayudar, el lenguaje no verbal del resto de las personas me puede indicar que algo no está bien. Y no debo decir, los demás se están separando de mí y buscarle otra salida, sino buscar realmente el punto que está afectando. Lo principal, hablar con Dios, confesarlo, declarar eso, que quizás llevo responsabilidad. Y la Biblia dice, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces es liberador, ¿no? Hablarlo. Ajá, es liberador. Maravilloso. Esa es la palabra. Pastor, iba a decir que se nos está adelantando un poco, pero tal vez no. Porque me gustaría que ahora me dijera, ya nos compartió lo liberador que puede llegar a ser incluso en tiempos bíblicos, cómo fue cargar con el peso de la culpa, pero sobre la Biblia habrá algo sobre enfrentar las consecuencias de las decisiones y acciones pasadas a través del perdón y la redención en Cristo. Algo importante, el perdón es quitar la culpa realmente, más no las consecuencias. Voy a poner un ejemplo. Sí. Este, yo voy a usar esto, llego tarde a mi trabajo y le digo a la persona responsable, perdone, era a las 9.30 y llegué a las 9.40. Cualquier parecida a la ley es pura coincidencia. Y lo regañan a uno todavía, y pido disculpas por ese retraso que yo tuve. Y la persona, digamos, me dicen, no hay problema, no hay problema, pero hay una consecuencia que no puedo quitar. Si para ese trabajo yo tenía que estar a las 9.30 y tenía que realizar algo exactamente en ese horario y debo terminar a las 10 en punto, pero llegué a las 9.40, ¿cuál es la consecuencia que no me puedo quitar? Por más que usted me perdone, porque alguien me perdone, porque llegué tarde a algún lugar, me perdone. ¿Cuál es la consecuencia que no? Se le redujo el tiempo. Se me redujo el tiempo, o sea, la misma vida nos dice claramente que hay cosas que no puedo recuperar. Alguien, digamos, adulteró, va con su cónyuge y le pide perdón, sinceramente. Hay algo que no va a poder recuperar. Tan fácil, la confianza. Va a llevar tiempo restaurarla, si se restaura, ¿no? Entonces, el punto es que hay consecuencias, y la Biblia dice, todo lo que el hombre siembre, eso segará. O sea, familia, o sea, Dios nos otorga el perdón, pero permite que algunas consecuencias, a veces puede quitar consecuencias y las resuelve, Dios es bueno. Y la vida misma nos da segundas oportunidades, el cónyuge puede dar segunda oportunidad, el jefe nos puede dar otra oportunidad, etc. O sea, hay segundas oportunidades, otras veces no las hay, son las consecuencias, pero esas nos deben ayudar no a hundirnos, sino a aprender de ellas. Exacto, son las lecciones de la vida, y yo creo fielmente en la redención, y creo fielmente en transformarnos todos los días en Cristo, porque Dios es tan bueno, Dios nos ama tanto, y ustedes lo sabrán como padres de familia, que el punto de tener estas consecuencias es que los hijos podamos aprender, ¿verdad? Y es que no hay otra manera que aprender de nuestros errores, una mejor manera no hay. Es la más dura, pero la más eficiente, y sabemos sobre eso. Para ir finalizando, la pregunta es directa, y me gustaría que ustedes, amigos o amigas, reaccionaran a nuestro programa, si están de acuerdo con la pregunta, o si es la pregunta que esperaban escuchar, ¿se puede empezar de cero? Yo diría que no, no se puede empezar de cero, voy a explicar por qué, digamos, yo nací el 28 de noviembre de 1977, 40 y qué, 7 años, ¿no? 46, matemáticas, no se preocupe, yo tampoco. Voy para 47 años ahora, ¿no? Las equivocaciones que tuve en el pasado no me hicieron volver a nacer en otra fecha, ya llevo esa fecha. Lo que sí me hace es colocarme una base en la que, para tomar mis decisiones futuras después de esas equivocaciones, es más sólida, y me da más herramientas para vivir, y puedo aprender a vivir de mejor manera a partir de esas equivocaciones arrepentidas. Así que no comienzo de cero, sino que, voy a usar esta palabra, que para algunos quizás no pueda sonar bien, pero es interesante, me voy reconstruyendo, me voy reformando, me voy transformando, y Dios da segundas oportunidades. Espiritualmente, delante de Dios, si dice, el que es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? No olvidas el pasado, yo no he olvidado mi pasado. De hecho, sin pasado no tendría usted. No tengo ni presente ni futuro, me explico. Igual no lo tendríamos, pero sí nos sirve como base. Lo que está diciendo es, las cosas viejas pasaron, es decir, yo no te condeno por lo que hiciste en el pasado. Ya está arreglado, pero no lo olvidas, para que te sirva de experiencia como hacerlo mejor. Gracias, Pastor. ¿Usted qué piensa, Lidia? No estoy de acuerdo a decirlo. Le sumo, le sumo lo que dice el Pastor. La bendición más grande que tiene el ser humano es de ir aprendiendo todos los días. Y si no aprendes de tus errores, definitivamente vas a seguir viviendo en ese bucle y puedes pasar toda la vida pidiéndote perdón, arrepintiéndote, pero si no accionas, la situación va a ser la misma. Ahora, lo maravilloso que decía el Pastor, y lo quiero agregar así, cuando tú te haces responsable de ti mismo y asumes tus culpas, las enmiendas en ti y también en los que te rodean, ¡ay, qué maravilloso es! Y yo lo llamo así en terapia. Definitivamente no puedes empezar de cero, porque todas las experiencias anteriores van a ser de ti una mejor versión, una mejor versión de persona. ¡Qué lindo! Y concluimos entonces que no es tan mal que hayamos tomado malas decisiones. Digo, no lo recomiendo, pero si lo tomáramos de un lado más positivo, podríamos darnos cuenta que son aprendizajes a la mala. Sí. Porque de cualquier forma, vamos a crecer y vamos a aprender. Me gusta esta parte de Dios y su palabra en la que dice, Jesús, más bien, ni yo te condeno. Y lo bien que funciona el arrepentimiento, Pastor. Gracias por compartirnos esos consejos a los dos. Gracias por recordarnos que podemos tener ayuda profesional y ayuda espiritual. Y es lo que tu amigo o amiga necesita saber para seguir adelante. Si tu vida justo ahora te ha agotado, recuerda que en Cristo podemos redimirnos. Sin rodeos. Yo creo que de las mejores cosas que podemos tener en la vida es la esperanza. Totalmente. Saber que cada día podemos decidir algo nuevo. Podemos regresar a Jesús. Y podemos iniciar una vez más en Él. Es de las mejores oportunidades que vamos a tener en nuestras vidas. Espero de corazón que tú lo recibas así. Que el programa de hoy te haya devuelto esa pizca de esperanza que todos necesitamos en nuestras vidas. Te abrazo. Que estés muy bien. Nos encontramos en una próxima. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.